Félix Pérez y se termina el encuentro, victoria para los Leones del Caracas Cinco carreras por tres Consigue el séptimo triunfo del Round Robin, los Leones del Caracas Quedan en siete y cinco, cuatro y ocho es el registro ahora de las Águilas del Zulia Con susto incluido para Darwin Cubillán Permitiendo tres inatrapables No fue suficiente la reacción del equipo de las Águilas del Zulia Total de seis derrotas de manera consecutiva después que tenían récord de cuatro y dos Allí la celebración desde el dugout de los Leones del Caracas Cinco carreras, diez hits, sin errores para Caracas Tres rellitas, nueve imparables, un pecado de la defensiva para las Águilas del Zulia Excelente trabajo del abridor Robin escogido y apostado para ser abridor luego de haber actuado como relevista durante todo el año Y ha tenido ese par de importantes triunfos para el equipo de Caracas Aquí merece una mención especial Bob Abreu Quien despertó de letargo ofensivo y hoy se fue de 3-3 con un doble, dos remolcadas y dos carreras anotadas No lo pudieron hacer, no lo pudieron hacer out el día de hoy Y pues estamos allá Allá está el más valioso de hoy, Joan Pino, el abridor de los Leones del Caracas A Bob Abreu Bob, quien junto a Pino fueron los jugadores más destacados por el conjunto de los Leones del Caracas Buenas noches Bob Buenas noches caballero Bueno, nos imaginamos que debes estar emocionado Hoy saliste de este slum Y fuiste parte importante de los Leones del Caracas para conseguir esta importante victoria ¿Cómo te sientes Bob? Me siento muy bien, contento, de verdad que me siento mejor en el plato Pero para mí lo más importante es contribuir para obtener las victorias Gracias a Dios, hoy se dieron unos batazos buenos Se anotó carrera, estuve en base todo el tiempo Anoté, empujamos una carrera para colocar el partido arriba Y eso es lo que importa Así es, empujaste dos con ese doble Bob Y pues en algunos momentos en este proceso Te hemos visto no tan paciente, a veces un poco desesperado Pero hoy te viste con mucha tranquilidad Dejando pasar unos picheos que estaban allí cerca El Bob Abreu de siempre Sí, sí, bueno, uno trata de cambiar el juego A veces hay que ser un poco más agresivo Ya que cuando ellos te están atacando más en los lanzamientos Pero también cuando ya tú tienes tu ritmo de juego También puedes volver a ser el que eras antes De agarrar picheos y ser agresivo dependiendo de los momentos Y el Magallanes se está perdiendo Eso significaría que Caracas y Magallanes quedarían empatados en el primer lugar ¿Cómo ves tú una final? Otra final más Magallanes-Caracas, se para el país, ¿no? Sí, fue muy buena Fue muy buena, de verdad que pienso que eso Es lo que están esperando pues todas las fanaticadas De verdad que todos los equipos De la parte del round robin Están jugando muy bien Todos tienen posibilidades después de pasar a la final Así que nosotros obteniendo esta victoria de hoy Es muy importante para nosotros Especialmente cuando perdimos tres partidos consecutivos de extra inning Que no nos ha ido muy bien Pero gracias a Dios Retomamos estos últimos dos partidos aquí con las Águilas En ganarles en casa de ellos que no es nada fácil Y bueno, ahora comenzar a relajarse para el día de mañana Que va a ser bastante importante Así es, muchas gracias a vos Mucha suerte para ti Si llueve así que no escampe Así es, gracias Era Bob Abreu Quien destacó hoy No le pudieron hacer out En cuatro turnos conectó Un par de sencillos Un doble Y recibió una base por bolas Con Pepsi refresca tu béisbol Refrescalo todo con Pepsi Caracas cinco carreras Diez hit cero error Las Águilas tres rayitas Nueve imparables Un pecado a la defensiva Triunfo para Johan Pino Dos victorias sin derrota Cae Garrett Mock cero y uno Salvado para Darwin Cubillán El primero El más valioso del encuentro de hoy Johan Pino Por esa gran actuación desde la Lomita Johan, buenas noches Buenas noches Un saludo a todos los fanáticos del béisbol Más que todos los fanáticos de Lorenzo del Caracas Bueno, sí, contento con la victoria de hoy Nos hacía falta Estamos en el primero Guerrero Magallanes Y bueno, tuve la oportunidad de trabajar con el Pichincó Problemas de mecánica Y gracias a Dios el día de hoy se dieron las cosas A pesar de que tuviste una salida mala A ser muy fácil eso de haber sido relevista durante todo el año Con el equipo de los Tigres Y ahora ser capaz de lanzar dos encuentros Tan dominantes como lo que has tenido como abridor Uno de cinco y otro de seis episodios Bueno, sí, contento, la verdad No es muy difícil para mí El cambio de relevo a abridor Ya que toda mi carrera lo he hecho Y gracias a Dios se han dado las cosas Un juego malo lo tiene cualquiera Ese fue mi pensar Y seguir trabajando duro para que el día de hoy salieran las cosas Porque hay tanta gente que lanza 100, 120 innings Y está muy cansado Y tú llevas casi 200 entre la temporada regular Entre los Estados Unidos y con el Caracas, ¿no? Bueno, sí, ya llevo 200 innings este año Y la verdad el brazo está al 100% Me he sentido muy bien Joan, mira, con esta victoria de Caracas Y está perdiendo Magallanes Se empatarían en el primer lugar Leones y Navegante Ya nos informan que ya terminó el encuentro Verdió el equipo de Magallanes En este momento, en el primer lugar Están igualados Leones y Navegante Bueno, de verdad muy emocionado Si se da esa final Nunca he estado en una final Caracas-Magallanes Y bueno, sea el equipo que sea Espero que los Leones tengan en la final Y ser campeones ¿Cómo han sido esas experiencias tuyas En esos Caracas-Magallanes? ¿Cómo los has vivido? Bueno, pensé que era más presión Por lo que me han dicho los muchachos Pero yo con los Tigre de Aragua También he vivido muchas presiones Muchas de esas cosas Y es un equipo que ya le he lanzado A los peloteros que ya le he pichado Y no hay ninguna presión Bueno, Joan, de verdad te felicitamos Una gran labor Fuiste hoy nombrado por todo el staff Como el jugador más valioso del encuentro Te deseamos mucho éxito en tu próxima salida Y que sigas triunfando en el béisbol Muchas gracias Un saludo a toda mi familia en Maracay Así es Muchas gracias, Joan Gran trabajo para el día de hoy Para el derecho de Joan Pino Y 8 por 3 Los Caribes Los Caribes Y ahora van a casa los Caribes Que son ahí Ambos equipos van a Puerto La Cruz Donde los Caribes son tan difíciles de derrotar Y los navegantes del Magallanes Van a tener un par de encuentros allá 7 y 5 y 7 y 5 Empatados en el primer lugar Navegantes y Leones 6 y 6 para Caribes y Cardenales Igualados en el tercer lugar Y las Águilas al borde de la eliminación Con 4 victorias y 8 odas Esto sigue caliente Y como sigue así de ardiente Este round robin Nosotros regresaremos mañana Pero desde el Antonio Herrera Gutiérrez Embarque y Cimento Cuando los Leones del Caracas Estarán enfrentando a los Cardenales de Lara En el Estado Lara Y allí estaremos Con DirecTV Sport Para llevarles la emoción de este encuentro Nos despedimos Alfonso